No, 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 eso no, 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 eso no puede ser, no, 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 eso no, 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 yo no puedo aceptar Tengo la sospecha de que ella me quiere, porque descubrí que en su mirada hay algo Y entonces, de qué vale que mi amor te haya entregado, dime qué, cómo hacer para olvidarme del pasado Con esa carita así tan bella, con tus ojos como dos estrellas Porque te quiero más que a mí, y mucho, mucho más que a Mareko Cuando estás cerca las estrellas alcanzan, eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contiguito realizado Mareko 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 El sonido en vivo de Hard Mixed Systems, el concierto de Willy Garcia ¿Dónde están los colombianos? ¡Vamos a cantar! 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 ¡Gracias! Buenaventura, Buenaventura en Galén Mi Buenaventura, Buenaventura en Galén